Yo sé que habrá una noche ¿En qué venderás la vida? Y yo venderé mil labios rindas Al sentir mi enhorabuena Y en cada vez de la vida Será tan bien es almar tus penas La noche increíble es donde mi alma Se mirarán en luz y brillar Y mi cuerpo será una flor Bajo un cruceo de amor Añorás mi recuerdo Que alguna vez te vencerá Tanto sufrir Y entonces la misa te hacía Y hace llegar a mí Y yo tendré en mis labios risas Más que luz de mí Y la palabra de mi alma Y cada vez doy a mi vida Tratando de calmar tus penas La noche increíble es donde mi alma Se mirarán en luz y brillar Y mi corazón Deja una flor Bajo un cruceo de amor ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.